13 con 2 minutos, 27 grados la temperatura, mitad de semana, hoy es martes 15 de marzo, bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición, Juan, Angie, Angie, Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Angie, un saludo para toda la teleaudiencia. Mañanas fresquitas estamos teniendo, yo diría, previas a la temporada de otoño. Así mismo es, ya rápidamente se está acercando esta temporada de otoño-invierno, 27 grados de temperatura, vamos ya rápidamente con los datos del tiempo, ¿qué les parece? Vamos a ver cómo va a continuar la jornada de hoy martes, que amaneció otra vez fresquita, sí, bastante agradable, hay que decir, y esto que continúa también ya conforme va pasando esta semana, 27 grados, cielo despejado, sensación térmica similar, la humedad del 44%, velocidad del viento soplando, 17 kilómetros en la hora desde el sector sur, suroeste. Vamos a ver cómo continúa tarde, noche y madrugada, va a seguir subiendo la térmica, pero no va a superar los 30 grados. Vamos a tener noche y madrugada nuevamente fresquita, de entre 20 a 17 grados. Vamos ya con el pronóstico extendido, ¿qué les parece? Vamos a ver cómo va a continuar esta semana, sí, para mañana miércoles, ya mitad de semana, parcialmente nublado, la mínima de 18, la máxima, ya superando los 30 grados, llegando a los 32, ya para este jueves la mínima de 20 y sigue subiendo la máxima, vamos a tener esta térmica de 35 grados, algunas lluvias ya a partir del viernes, fin de semana, mínima de 23, la máxima también similar al jueves, y 35 grados y ya para este sábado todavía pronóstico de lluvias, continúan las lluvias para este sábado, la mínima de 21, la máxima de 29 grados. Vamos a ver cómo cotizan las principales monedas, vamos a arrancar con el dólar, que está la suba en 6.900 guaraníes en la venta, 6.970, el euro que cotiza en la compra, 7.750, en la venta, 8.150 guaraníes, peso argentino, se mantiene, en la compra, 32, en la venta, 40 guaraníes, y el real, que está bajando la compra, 1.310, en la venta, 1.380 guaraníes. ¿Cómo viajas? En las escaleras, cualquier lugar. Hasta el momento estamos haciendo una manifestación pacífica, le pedimos al gobierno que solucione ya este tema. Se está haciendo cierre en todo el país. La presidenta de la República, la pueblo jupiaco, eso es. Decidió varios disparos de arma de fuego, uno en la cara, dos en el brazo, brazo derecho, y otro en la inden, que tenía un instinto de salida también. La muerte es una hemorragia, una hemorragia aguda, la verdad que se desangró todo por los disparos. El gigante le agarró el corazón y otros órganos importantes del todo. La primera información tiene que ver con la comparecencia, en los próximos días, de Juan Carlos Osorio, el exdiputado, hoy procesado por lavado de dinero principalmente, Juan. Exactamente, el exdiputado fue convocado por la jueza de garantías, Rosarito Montanía. La situación procesal de Osorio se complica a medida que avanzan las pesquisas del operativo a ultranza, donde se encontraron que el exdiputado tenía un helicóptero, embarcaciones y otros inmuebles de gran valor a su nombre y que serían frutos del narcotráfico. Y con relación al escándalo suscitado en torno a un preso que tenía la llave de su esposa, hubo relevos en la cárcel de mayores. Asimismo es, estamos hablando de la designación de un nuevo director en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Se trata de Manuel Garay Romero, que fue designado como nuevo director del recinto en reemplazo del destituido Víctor Aliente. La salida de Aliente se da luego del escándalo de un reo que asistió a su audiencia con las llaves de sus esposas en mano. El recluso en cuestión es César Ramón Ortiz Sosa, quien formaría parte del conocido clan Rotel. Además, el ministro de Justicia, Edgar Olmeda, anunció una investigación al respecto. Y la noticia destacada, el presidente de la República hace poco regresó de su viaje a Chile y tuvo que volver a salir del país. ¿Qué pasó, Juana, al respecto? Exactamente, Carlos. Fue un viaje de urgencia por cuestiones particulares que hacen a la familia del presidente Mario Abdo Benítez. Su estadía en el vecino país tendrá una duración de dos días, por lo que retornará a Paraguay mañana miércoles. Según fuentes cercanas a la familia Abdo Moreira, la mamá de la primera dama, Silvana Abdo, se encuentra hospitalizada en Brasil debido a la enfermedad contra la cual está luchando hace meses. Bueno, Angie, mañana es el día D en la Cámara Baja para tomar la determinación si lleva o no a juicio político a la Fiscal General. Hablamos de este día clave que es mañana, precisamente mañana miércoles, en cuanto al juicio político a la Fiscal General del Estado. Y es que mañana serán analizadas en cuestión estos documentos que serán analizados que conforman el nivel acusatorio contra la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones. La presentación se hizo oficial ayer lunes de parte de la diputada Katia González. La legisladora afirmó estar convencida de que existen los votos para iniciar el juicio político. Estos son datos oficiales, Juan, y tienen que ver con la creación de nuevas empresas que, obviamente, también eso genera más puestos de trabajo. Es una muy buena noticia porque en lo que va del año ya se inscribieron más de 1.100 nuevas empresas según los registros del Ministerio del Trabajo. Emplean a 2.115 trabajadores, de los cuales 1.228 son hombres y 887 mujeres. Del 25 de febrero al 11 de marzo se inscribieron 198 nuevas patronales con un total de 309 empleados. Entre las registradas están grandes, medianas y pequeñas empresas que realizaron el procedimiento de forma online. Todas ellas cumplieron en forma la obligación legal de registrarse en el ministerio y de esa forma ingresan en la nómina de firmas formalizadas. Bueno, mientras a nivel país hay una protesta generalizada para controlar y bajar el precio del combustible, el sector privado anuncia lo contrario. Y este anuncio que se da a conocer, teniendo en cuenta esta situación bastante preocupante de 750, 800 guaraníes incluso del sector privado, el proyecto de subsidio del Ejecutivo solamente incluye al diésel común y además todavía debe ser aprobado por ambas cámaras. La exclusión de los demás tipos de carburantes no evitará la suba de precios y la propuesta es todavía un proyecto que ni siquiera tuvo entrada en ninguna de las cámaras, las cuales se tomarán el tiempo para el tratamiento correspondiente. Y mientras los precios del combustible van en aumento, lo que baja es la producción de huevos. Como que hay una escasez que se siente, se ve, principalmente en los centros de distribución, Juana. Y esta información fue ya confirmada por los centros comerciales que incluso en algunos casos están limitando la venta según la cantidad de familias. El consumo de huevo aumenta muchísimo más en la quincena de abril por Semana Santa, por lo que la situación recién se normalizaría a finales del siguiente mes. Y esta noticia nos llenó de alegría, de mucha emoción y de esperanza, y principalmente al ver la sonrisa de la pequeña Candela, Angie. Recordamos la historia de la pequeña Candela, esta bebé que hizo historia y nos unió a todos en esta campaña nacional Dale Candela. Se hizo viral a través de redes sociales, ya que aparece en un video sonriendo llena de vitalidad. Con la ayuda solidaria de la ciudadanía y la perseverancia de sus padres, Candela viajó a Estados Unidos para someterse a varias cirugías de corrección de una cardiopatía que le fue diagnosticada durante la gestación. La pequeña ya está a días de cumplir cuatro meses y presenta una alentadora evolución. Las primeras risitas de Cande para poder alegrar esta semana, escribieron sus padres en una publicación a través de Twitter. ¿Cómo viajas? En las escaleras, en cualquier lugar. Hasta el momento estamos haciendo una manifestación pacífica. Le pedimos al gobierno que solucione ya este tema. Se está haciendo cierre en todo el país. La presidenta de la república, la pueblo jupiaco de Suez. Bueno, esta situación que desde ayer veíamos si afectaba principalmente a muchos conductores, a biciclos, a transporte público, que tiene que ver con las rutas y el bloqueo de estas por parte de camioneros que exigen la baja del combustible. Dicen ellos, no solamente para nosotros, una manera de justificar esta acción, sino para todos. Estamos en la zona que une Luquez con San Bernardino. Fernanda Chamorro está acompañando de cerca esta situación y principalmente conocer la reacción de aquellas personas que circulan por allí. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. El saludo también para todos los televidentes. Es así, y nos decían aquí, desde las 6 de la mañana del día de ayer, aproximadamente ya un grupo fue llegando hasta este punto, hasta la ruta que une la ciudad de Luque con San Bernardino. Estamos a pasos nada más ya de lo que es la zona del peaje de San Bernardino para que la gente un poco tenga una idea de en dónde se va generando una fila importante de vehículos, pero de manera intermitente. Nos decían aquí, ellos están haciendo los cierres intermitentes en la ruta. Cada 10 minutos aproximadamente van abriendo paso para que puedan llegar a su destino las personas que están en las filas, y eso sí, rápidamente se forman las filas en algunos sectores. Y lo que nos decían también, y vos ya hacías esa acotación, Carlos, están pidiendo la disminución en todos los precios de todos los combustibles, y no solo eso, sino que aplique no solo para camioneros, que son en su gran mayoría los que se encuentran en este sitio, sino también para la ciudadanía en general. Don Derli, ¿qué tal? ¿Tu nombre, amigo? Pablo Romero. Bueno, don Pablo, ¿cuántos son los camioneros que están acá parados ahora mismo? Acá estamos aproximadamente entre 70 y 100 camiones. Tenemos otro frente en la zona de Paso Correo Limpio, en frente a la subestática, donde también tenemos una importante cantidad de camiones. Después también están los compañeros hacia Ñembo y Acceso Sur, zona ruta 2. Y esta es una movilización que se realizó en concordancia de todos los sectores. Es una movilización de camioneros autónomos. Acá no existe ningún tipo de sobrenombre, ya sea asociación, federación, nada de eso. Todos somos autoconvocados acá. Y estamos bastante golpeados con el excesivo precio del combustible hoy en día. Claro, aparte de todo lo que ya se encareció el año pasado, que tuvieron varios problemas también, exigencias de ustedes. Ahora, ¿hay algunos camiones? Ese, por ejemplo, vemos que son camiones que están cargados. ¿Tienen la carga acá también en el lugar? Claro, acá los muchachos también tienen que llevar el sustento en su casa. Entonces, más que uno, lleva una carga de piedra, por ejemplo, hecha a zona luque y de venir a traer su carga de triturada, que es el que está ahí en el camión. Y después viene y se queda acá. ¿Fermanecen ya? Claro. ¿Están habilitando el paso cada cierto tiempo? Así mismo es. Estamos habilitando cada cierto tiempo. Pasan todos los vehículos y después volvemos a cerrar. Intermitente. Me decían, ¿hay sectores que ya no quieren sentarse a negociar con el gobierno o están dispuestos igual a escuchar alguna propuesta más? Nosotros estamos abiertos a propuestas coherentes. ¿Como cuál? Una disminución de por lo menos 500 guaranías. 500 guaranías. ¿Ya no estabilizar los precios como se viene? Claro que se tiene que estabilizar. Estabilizar, yo te digo, en el sentido de llevar aquí 500 y que por lo menos nos aguante tres meses. Y después de eso vemos otra vez. Por ejemplo, ahora una de las opciones es que se mantengan los precios. Con los precios actuales, ¿están ustedes de acuerdo? No. La gran mayoría dicen que no. Así es. Gracias, señor. De nada. Bueno, acá otro de los voceros también. Los camioneros decíamos, y cuestión de... Unos minutos nada más cuando estábamos aquí, también algunos vehículos con pañuelos blancos, automóviles o camionetas también con algún distintivo que traían medicamentos, están dejando pasar. No les hacen esperar en la fila. Pero de igual manera, ellos insisten, van a continuar con esta medida de fuerza. Ya escuchábamos, son diferentes frentes, algunos de los cuales ya estuvimos observando de gente que se autoconvoca, camioneros en su gran mayoría que permanecen en este sitio. Así, por ejemplo, con el camión aquí a un costado o en el medio de la ruta. Así que esto se tiene que tener mucho en cuenta porque, Carlos, se forma una fila rapidísimo del otro sector también, tanto de gente que viene de San Bernardino como del sector que viene del Luque rumbo a esta zona del país. Decíamos, a cuestión de una distancia bastante corta ya de lo que es el peaje de la ciudad de San Bernardino, estamos nosotros. Así que esto hay que tener muy en cuenta, más que nada para la gente que va a circular por este punto, veíamos. Había algunas personas que ya se resignaban, ya no querían esperar, pegan la vuelta y en este caso, este es el sector de vehículos que viene desde San Bernardino rumbo a Luque. Hay algunos que desvían y vuelven nuevamente a San Bernardino. Dom, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿no? ¿Qué tal estás acá esperando? ¿Hace un ratito, verdad? Eh, hace cuestión de media hora. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en lo que hace. ¿Pero tú trabajas en el sector de transporte? Sí. ¿Te afecta bastante? Mi vehículo de trabajo, soy camionero. ¿Camionero, don't you? Sí. ¿Qué le pedís al gobierno? Creo que todo, todos los camioneros, que va con un poco más el combustible y va a poder trabajar mejor. Claro, gracias. Gracias. Bueno, acá también un vehículo de traslado de interno. Vamos a ver si a ellos les permiten pasar. A ver, ahí los camioneros sí van a abrir el paso un momento para que pueda trasladarse este vehículo del Ministerio de Justicia. Y mientras tanto, de igual manera, la fila se hace ya bastante larga. Fíjense, hace cuestión de cinco minutos más o menos o diez que habilitaron el paso. Pero la fila nuevamente se carga en cuestión de segundos. Los vehículos quedan por cerca de diez, quince minutos aquí esperando. Después se habilita el paso intermitente y se vuelve a cerrar. Sí, más o menos cuánto tiempo dura este bloqueo, porque el señor dice hace media hora que está esperando. No creo que media hora haya durado ese bloqueo, o sí. No, fíjate vos, Carlos, me tengo que fijar a la hora a la que avisamos que llegamos aquí. Pero no fueron media hora. A ver, acá le vamos a preguntar al señor. Hola, don, ¿qué tal? ¿Hace cuánto más o menos que están esperando? Y media hora por ahí ya. ¿Media hora? Sí. ¿Puede que recién dejaron pasar algunos vehículos? O ya no pasaste en medio. No, ya no pude alcanzar. Ah, bueno, ya. Gracias, don. Ahí ya les retuvieron también. Dejan pasar una cierta cantidad de vehículos y después dejan pasar al resto. Estos que están en primera fila son los que quedaron al final hace rato, pero dejaron pasar una cierta cantidad. Hace cuestión de diez minutos más o menos. Perfecto. Vemos la cola ahí también. Esto va ahí sumándose, por lo menos de cerca de un kilómetro. Entonces, es importante para la gente que quiera circular por esta importante ruta, se tendrán que encontrar con esto. Tanto aquellos que regresan desde Zanberg o aquellos que van desde Luque hacia la ciudad de Veraniega o indistintamente cual sea su destino. Fernanda, vamos a estar muy pendientes, principalmente cuando ocurra algún tipo de escaramuza, incidentes o algo. Queremos estar en vivo contigo. Excelente. Hasta luego. Hasta luego. Fernanda Chamorro, desde la zona Luque Sammer. Vamos a la zona de Capiatá porque tenemos importantes novedades. Este tramo de la zona de la Aretirí cerrado prácticamente durante todo el día. Ahora mismo tenemos aparentemente una flexibilidad. Así mismo es. Una apertura aparentemente por parte de los camioneros que están llevando adelante esta protesta. Estamos contigo, Leila. Buenas tardes. ¿Qué tal Angie, Juan, Carlos? Y esta es la situación que se está viviendo ahora sobre la ruta PI02 a la altura del kilómetro 16, zona del ex Aretirí. Bien decían, manifestaciones que ya iniciaron desde muy temprano, por lo menos cerca de las 4 de la mañana, cuando ya comenzaban a cerrar de forma intermitente los camioneros el tránsito en este punto. Ahora, de momento, está liberado, teniendo en cuenta que ellos se organizaron también de repente para cocinar alguito, preparar la famosa olla popular, olla de la resistencia, fueron a almorzar. Están haciendo una pausa y, según lo que nos estaban diciendo, van a retomar dentro de un rato. Lo que estaban haciendo era un cierre, un corte de forma intermitente, cada 10 a 15 minutos aproximadamente, por un periodo de 5 minutos. Procedían todos a juntarse sobre la ruta y de esa manera bloquearla para posteriormente habilitarla nuevamente. Y lo hacían también cuando escuchaban de repente sirenas de ambulancia, procedían también a la liberación del tránsito para dar prioridad. Lo que piden específicamente, y esto que evidentemente ya es conocido, es la baja del precio del combustible. Ellos, según nos dijeron más temprano, también no quieren escuchar otras propuestas de parte de las autoridades del gobierno. Piden la baja de los costos del combustible. Y vamos a ver si podemos cruzar del otro lado. Bueno, hablamos de 5 gremios, Carlos y compañeros, que están formando parte de esta manifestación aquí sobre la ruta 2. Gente que vino desde la zona de Tomatí para sumarse a estos bloqueos. Y ya ven ustedes los camiones, todos bloqueados, apostados en este caso, sobre la ruta tanto de ingreso hacia la zona del centro de la ciudad de Capiatá, como así también de salida e ingreso hacia San Lorenzo. Gente que se dirige hacia la zona de Asunción. Acá están los camioneros almorzando también alguito lo que mencionábamos. Y mientras de lejos ustedes ven también la fila de vehículos que viene desde el centro de Capiatá, como así también los vehículos que se dirigen hacia esa misma dirección. También la opción que tomaron algunos, Carlos y compañeros, es por ejemplo la de desviar por caminos alternativos, al menos los que ya conocen toda esta zona. Pero qué pasa, que los caminos alternativos también se vieron colapsados en un momento dado, sobre todo en hora pico, en horas de la mañana, porque la gente buscaba salir, evitar este embotellamiento de alguna manera, pero esos accesos, esas salidas también se veían colapsadas. Sí, te escucho, Juan. La gente sigue apoyando la protesta de los camioneros. Durante todo el día estuvimos viendo los testimonios de los conductores que si bien están afectados, están de acuerdo con esta medida de fuerza. Sí, escuchamos incluso ahora bocinazos de los conductores que van pasando y que van mostrando también su apoyo a los manifestantes, pero por supuesto también hubo gente que se mostró en contra. Por ejemplo, conversamos con una pareja que tenía la necesidad de llegar al Hospital Nacional de Itagua, donde tenían cita, y ellos se mostraron también un poco molestos, porque justo cuando llegaron a la cabecera es donde se cerró nuevamente, o se bloqueó nuevamente el tránsito, pero bueno, finalmente le dieron prioridad también a esta pareja. Otra situación que se dio, por ejemplo, es que algunos motociclistas, también automovilistas, no querían respetar el cierre intermitente e intentaban cruzar por la fuerza. Incluso hubo cruces de palabras también entre los automovilistas, los motociclistas y los camioneros, quienes dentro de todo también trataban de que se mantenga la calma Carlos, Juan y Angie, para que esto no se desborde. Y al menos hasta el momento esta manifestación se está desarrollando de forma tranquila, con acompañamiento también de un importante despliegue policial en esta zona. Bueno, Leila, estamos al pendiente de cualquier novedad que surja desde este punto en cuanto a esta manifestación. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ayer la noticia destacada tenía que ver con la liberación de Carlos González, el docente que dice él haber sido secuestrado por este grupo criminal que opera en la zona norte del país, junto con dos peones. Él fue liberado, trajo un mensaje, entregó, pero la preocupación gira en torno ahora sobre Julio César Aveiro y Esteban David Valenzuela. Y precisamente la tenemos en comunicación y agradecemos también su tiempo a la señora Celina Cárdenas, que es la mamá de Julio César, este joven de 31 años que sigue, compadre, desconocido y que estaría en poder de este grupo criminal. Doña Celina, le saludamos desde Asunción, nos escucha. Gracias. 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 Vamos a tomar un ratito la comunicación de la señora Celina para mejorar más que nada. Entendemos la preocupación, la desesperación de esta madre cuyo hijo fue llevado de forma violenta con otro compañero de un establecimiento ganadero y un docente quien finalmente ayer fue liberado. Expresa por lo menos por lo poco que podemos entender por la mala comunicación más que nada. Vamos a tratar de mejorar eso ahora con la gente de producción de que hay una tremenda desesperación, preocupación, ruega, apela a la solidaridad y al buen corazón de esta gente para que lo liberen porque dice es una persona joven, tiene familia, tiene hijos y están ellos extremadamente preocupados, desesperados por lo que pueda ocurrir precisamente con el joven Julio César como también con Esteban. Estamos compartiendo precisamente la fotografía de uno de los desaparecidos, se trata de Julio César Aveiro, la mamá Celina Cáceres que estaba ya dialogando con nosotros y en su voz se nota esa desesperación porque hasta el momento no hay información alguna para llegar hasta el paradero de su hijo Julio César Aveiro que se desempeñaba en compañía de Esteban David Valenzuela, la otra persona que está aparentemente privada de su libertad por parte de esta banda de criminales en el norte del país. Se desempeñaban ellos como alambradores en este establecimiento, salieron de cacería según la información que se tiene, estaban portando un arma de fuego, presumiblemente escopeta, precisamente para poder realizar esta labor y desde entonces no se volvió a saber de ellos. Al día siguiente, preocupado por esta situación, Carlos Potamio, a quien finalmente lo liberaron, este docente salió en busca de ellos y tampoco volvió a su lugar de trabajo. Pasaron varios días, luego se dio la liberación precisamente de este docente en la jornada de ayer, pero hasta el momento nada se sabe de estos dojones. Repetimos sus nombres, Esteban David Valenzuela y Julio César Aveiro, quienes se desempeñaban como peones en este establecimiento que está ubicado en la zona de Colonia Zapucay, es la estancia San Jorge, Colonia Zapucay, en la zona de Uyahu, departamento de Concepción. Exactamente, hay mucha preocupación, incluso hoy también lo escuchaba el jefe de antisecuestros de la policía, que de acuerdo también a lo que el único liberado en este caso, que fue el profesor González, habría aportado a la policía, de que evidentemente los miembros de este grupo criminal sospechaban, por eso la preocupación de la familia, que estos dos eran infiltrados de la FTC, por eso la extrema preocupación, y que supuestamente estaban trabajando para la FTC, es la información que maneja la policía, hay justamente esa preocupación por la vida de ambos, que continúan en cautiverio en la zona norte del país. La familia está siendo acompañada por la Fiscalía para este proceso investigativo, para este momento crucial también, y la mamá principalmente apelando a que son gente bastante humilda. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. A ver, doña Cirila, que es la mamá de Esteban David. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, es una lástima realmente porque la comunicación por teléfono lamentablemente no hay mucha comprensión. Bueno, entendemos el contexto que nos está explicando precisamente doña Cirila, que es un joven de origen muy humilde, que está allí trabajando, de que no tiene dinero, tampoco ninguna relación con las fuerzas uniformadas, ni la policía, ni la FTC. De que estaba allí precisamente trabajando para recaudar y alimentar de esa manera a su familia, decía, presumo esposa e hijo también, porque es un joven de 28 años. Y de que ruega a esta gente que lo tiene cautivo, no le haga daño, o no ya jejece, decía textualmente, para que no le hagan daño y que por favor lo liberen. Porque también son gente humilde, gente pobre. Prácticamente lo que pudimos rescatar en este intento de comunicación con ambas, tanto con doña Celina como también doña Cirila, madres de Julio César y Esteban David. Ambos continúan en manos de este grupo criminal que ayer, recordemos, liberó al docente González, que estaba también en cautiverio desde el 5 de marzo, a Carlos González, quien finalmente también vino trayendo un mensaje sobre algunas exigencias y pedidos de este grupo criminal. El caso de la muerte es una hemorragia, una hemorragia aguda que se desangró todo por los disparos. Y lamentablemente estamos hablando de otro ataque a balazos a un sexagenario en zona de Canindeyú, estamos hablando de un hecho de homicidio. Se dio a conocer por parte de la Policía Nacional, señaló que la víctima recibió varios impactos de bala. Así fue encontrado el cuerpo de César Augusto González, de 61 años, en un yuyal en la ciudad de Gatimí, departamento de Canindeyú. El sitio estaba ubicado a unos 500 metros del casco urbano y su cuerpo presentaba varios impactos de bala, e incluso uno de ellos le vio en pleno rostro. Sí, estaba un señor adulto que recibió varios disparos de armas de fuego en la localidad de Villagatimí. Tuvo unos cuatro disparos, de los cuales uno en la cara, dos en el brazo, brazo derecho, y otro en la inglesa, que tenía orificios de salida también. ¿Qué tipo de armas, personalmente, se había utilizado para cometer este crimen, doctor? No, todavía no lo mire. Dice, los edificios ya no son casi todos iguales, más cosas, pero es criminalística. Creo que ya vamos a estar estudiando en este momento el calibre de la arma. ¿Cuatro impactos de bala, entonces? Tiene cuatro impactos, cuatro impactos, de los cuales dos, tiene un edificio de salida. ¿Causa de muerte qué podía? Una causa de muerte es una hemorragia, una hemorragia aguda, la verdad que se desangró todo por los disparos. ¿Al instante falleció el señor? Al instante, al instante, el gigante le agarró el corazón y otros órganos importantes del tórax. Gracias a todos. Efectivos de la comisaría número 11 de Villa Icatimí se hicieron presentes en el sitio y declararon que no se tiene conocimiento de algún testigo del crimen, por lo que será muy complicado llegar hasta él o los responsables de este homicidio. Vamos a la zona de Ciudad del Este para contarles acerca de un violento asalto en un local comercial, una peluquería. Se llevaron dinero en efectivo, celulares y una moto recién adquirida por el dueño del local. El asalto se produjo en el interior de esta peluquería ubicada en el barrio Ciela Reina de Ciudad del Este. Según Josías Caballero, no es la primera vez que ocurre. Los motochorros llegaron armados y fueron bastante violentos. Según indicó la víctima, estuvieron a punto de dispararle en cuestión de segundos. Se alzaron con dinero en efectivo, celulares de clientes que esperaban turno y una motocicleta que el joven acababa de retirar y debe abonar cuotas por tres años. Yo estaba trabajando acá, yo estaba trabajando bien el lunes. Vine con todas las pilas así para trabajar y ya estaba trabajando como, estaba haciendo como 10, 11 clientes por ahí. Eso es la una. Y justo estaba atendiendo un cliente así, estaba trabajando por un cliente y vinieron tres personas a esperarme para cortar su cabello, ¿verdad? Y ahí vino llegando un tipo vestido de albañil, pero tenía tapabocas y quepi. Y vino, trajo este palo en su mano. Vino y para distraerme, o sea, para distraernos a todos los clientes también, vino y echó este palo ahí en el piso. Y ahí sacó su pistola y ahí ya yo estaba pensando cómo defenderme, cómo reaccionar por él, ¿verdad? Y cuando pensé todo eso ya entró otro tipo detrás de mí y me apuntó otra vez con su pistola. El joven lamentó lo ocurrido debido al alto nivel de inseguridad. Manifestó que recién ahora instalarán cámaras de circuito cerrado. No descarta que sean los mismos que a finales de diciembre ingresaron a su local. Primero uno salió afuera y el otro tipo se quedó apuntándome así en mi cabeza. Y el otro tipo le dijo que uno era mayor, aparentaba tener 38 por ahí. Y uno aparentaba tener 20, 22 por ahí. Y el tipo mayor se subió encima de mi moto y le dijo que me pidan mi llave. Y el otro me pidió mi llave y yo me hice el desentendido para no dar mi moto, ¿verdad? Y ahí me dijo, ¿verdad, tú se la de moto, la de llave? Y dice, ¿andien botado? Y dice. Después el otro ya le dijo, ya pida tu sueño acá, ¿andien botado? Y yo le tuve que dar mi llave. El caso fue denunciado en la comisaría cuarta de Ciudad del Este. El joven emprendedor manifestó que seguirá trabajando a pesar de la ola de violencia y asaltos, ya que debe de costear el tratamiento de salud de su padre. Sin duda, Alto Paraná atraviesa uno de los peores momentos en materia de seguridad. Los casos de asaltos violentos se reportan a diario. Hay que entender el contexto. Acá lo que hizo el contrabando fue golpear a las pequeñas granjas el año pasado que se dejaron del negocio, se abrieron del negocio, cerraron. Comprar formal no es solamente ayudarle al negocio solamente, sino toda la cadena que hay atrás, toda la producción. Y ese es el país que nos toca vivir lastimosamente. No están las medidas necesarias como para, de una buena vez por todas, tener un salto de calidad y tratar de ganarle terreno al Paraguay en negro. Bueno, usted ama de casa, nosotros gerente de familia, nos percatamos que en los últimos días ocurrió un desabastecimiento y se notan las góndolas principalmente de los supermercados de este producto indispensable para la mesa de la familia paraguaya, el huevo y sus precios ni qué decir. Bueno, desde la Cámara Paraguaya de Supermercados confirman que los proveedores no tienen, dicen ellos, la capacidad de abastecer la demanda actual y argumentan que hay varios factores que terminaron ocasionando esta situación. Por un lado, el contrabando principalmente desde la Argentina, la suba considerable del precio del maíz, que es precisamente un alimento fundamental para este sector avícola y por supuesto también la sequía. Por otra parte, el presidente de Capaz, su Alberto Sporowski, aseguró de forma tajante que no habrá desabastecimiento de otros productos pues no existen inconvenientes en la cadena de producción y distribución. Pero sí, justo en esta temporada, donde habitualmente el precio se suele resentir por las fiestas de Semana Santa. Sin embargo, en esta ocasión hubo una situación de combo que hizo que finalmente no solamente haya escasez, sino que lo poco que hay cueste caro. Hay que entender el contexto. Acá lo que hizo el contrabando fue golpear a las pequeñas granjas el año pasado que se dejaron del negocio, se abrieron del negocio, cerraron, porque no les era rentable competir contra el producto ilegal. ¿Por qué fue el producto ilegal? Por una distorsión en Argentina, que es el dólar blue, salía la mitad de precio. Entonces, uno trabajando, digamos, pagando todos los impuestos, la granjita comprando los insumos como corresponde, al precio del mercado no podían competir con esos productos que ingresaron de contrabando. Entonces, esas mis pymes salen del mercado, dejan de ofertar sus productos, la oferta baja. Y, bueno, hoy estos pequeños productores, salvo algunos, habrán algunos todavía, pero muchísimos han sucumbido porque no pudieron competir con el contrabando. Pero también hay un problema del abastecimiento del maíz, evidentemente, y sobre todo del precio que se ha disparado en los últimos tiempos, en los últimos meses. Y, bueno, a todo eso podemos sumarle la sequía y un pésimo año a la zafra de maíz, ¿verdad? Entonces, ahí tenés la tormenta perfecta. ¿Y qué es lo que ocurre? Ese es el mercado. Bueno, y precisamente sobre esta situación estábamos ya en comunicación con el gerente general de la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay, Raúl Brunce. Juan. Así mismo, sobre todo para hablar de esta situación que también se va multiplicando a los comercios que están registrando ya un alza importante. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Juan, Carlos, Angie, ¿cómo están? Estoy súper bien. Muchísimas gracias por el espacio. Bien, bueno, Raúl, ustedes como comerciantes de estos principalmente comercios mayoristas están registrando un alza. ¿Qué es lo que se puede ver en las góndolas desde hace varios días? Sí, así mismo. De hecho, venimos esto arrastrando ya hace tiempo. Se venía hablando de lo que era la azúa al maíz, que es uno de los principales commodities de lo que es balanceado, que alimenta a todo lo que es la parte agrícola. Esto, aparte del contrabando, generó una suba de lo que sería hoy el huevo en sí. Nosotros hoy estamos contando con el 50% de lo que habitualmente suele venir, de lo que es el huevo. Entonces, evidentemente, esto generó una suba. ¿Por qué? Porque tratamos de que esto pueda alcanzar a todas las familias. Algunos comerciales también están limitando las cantidades de venta en los puntos que hay. En contrapartida, esta situación del sector avícola, todo lo que se está soportando ya desde hace tiempo y esto que va a venir a afectar también todo lo que se proyecta para Semana Santa. Otros productos también que se está resintiendo en cuanto a su escasez, hablamos principalmente del aceite comestible, Raúl, y vos nos vas a confirmar esto. ¿Es cierto también? Sí, justamente nosotros de la Comampar lo que trabajamos es en velar la canasta básica familiar. Entonces, hicimos un comunicado en refugio de contrabando, ya que está afectando no solamente a lo que es el huevo, sino que también a lo que sería el aceite, también a varios productos de limpieza, productos de fruto y artículo. Entonces, hicimos un llamado para que esto pueda frenarse. Y bueno, hoy en día vemos el resultado del huevo, que el huevo fue a lo que se produjo ya en el 2021 con el ingreso de los huevos blancos, como eran muchos productores. Se vio muy afectado porque era difícil competir en precio con los productos y entran de forma dudosa al país. Y esto también generó una sequía, ¿verdad?, que es lo que afecta a la compra, a la materia prima, como ya bien dije. ¿Qué nos dicen los productores? Mira, nosotros no tenemos la cantidad necesaria para darte porque hoy en día nos sale el doble. Entonces, afecta a los pequeños productores y también esto afecta a todas las inversiones que hicieron nuestros compatriotas para poder invertir en ese rubro. Es importante siempre, Raúl, entender el contexto y ir un poco más allá, no solamente quedarnos a mirar el árbol, sino ver que hay un bosque detrás. Cuando uno habla del tema de la escasez del huevo, bueno, no vamos a comer la chipa para esta Semana Santa, los precios, pero es una cuestión coyuntural esa. Independientemente, hay que mirar más allá y ver que este sector avícola que emplea a mucha gente está lanzando al mercado de desempleo a muchos compatriotas. La gente, eso es lo que tiene que entender, que cuando está comprando una mercadería de contrabando, está dejándose el empleo a muchos otros compatriotas. ¿Y este es el resultado? Así mismo, este es el resultado. Y también decimos que hay que atacar la informalidad de todos los sectores. ¿Por qué? Porque unos pequeños productores que no tienen la capacidad financiera de hacer prende en el sentido de bajar los precios por contrabando, pueden comprar el doble, lo que sale hoy en día en la materia prima. Pues estamos hablando que en la materia prima salía 1.200.000 por tonelada de maíz, hoy en día te sale 2.400.000. Entonces, si te condicionan 30 toneladas, vos, pequeño productor, ¿cómo haces para acceder a ese crédito? Y obviamente, ese pequeño productor al fin y al cabo afecta a trabajar con su mayor final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy tenemos una suba, evidentemente las ventas también cada... ¿Por qué? Porque no es que los comercios suben por subir o por marginar más. Esto se sube para poder abastecer, ¿verdad? Para que la gente pueda contar con su huevo a piña a cabo. Asimismo, Raúl, hablando un poco de números que le afectan directamente a los compradores que van cada fin de semana o durante la semana a los supermercados, ¿cuál es la variación que sufrió la plancha de huevos? Esa plancha de 30 huevos, ¿qué es el referente? ¿De cuánto a cuánto subió en los últimos días? Nosotros manejamos tres tipos de huevos. Tenemos el tipo B, tipo A y tipo S. Justamente los tres fueron variando de forma casi igual. Desde los primeros días de febrero hasta hoy en día tenemos una suba del 46%. Nosotros el día viernes habíamos registrado la última de casi un aumento del 10% de día por medio, pero es 46% total lo que está subiendo. Esto es lo que serían los huevos a granel, ¿verdad? Como se dice, que vienen en caja y demás. Lo de los huevos premium de plancha de 30 unidades evidentemente salen un poco más caros que casi llegan a los 35 mil guaraníes, como había dicho también hoy en el programa a la mañana. Entonces, nosotros evidentemente nos hemos afectado ante esta suba, porque somos los tomadores de precios a fin y a cabo. A esto del aumento importante, casi 50% más en el precio, ¿también se siente en la dosificación de entrega al consumidor final? Sí, así mismo. Y ahí es donde también queremos aclarar que esto no es una suba por Semana Santa, porque si bien se habla que esto se está subiendo nada más por la Semana Santa, no es así. Esos son varios los factores que incluyen. Al fin y a cabo, la gente quiere comprar, pero la capacidad de entrega también esto nos limita. ¿Por qué? Porque en algunos comercios, como tienen mucha demanda, acá lo que pasa es que la demanda supera la oferta, no se está pudiendo cumplir con toda la clientela. Entonces, muchos están limitando, otros están subiendo sus precios para poder tratar de calmar un poco más. ¿Por qué? Porque reciben menos huevos. O sea, hay menos huevos en el mercado. Esta situación que afecta notablemente al sector avícola, también se puede ver con la carne blanca, con la carne de pollo, Raúl. Sí, tenemos justamente en casi todos los sectores de la canasta básica familiar. Nosotros vemos que en la carne, la carne como en la costilla, más lo que hay un poco de baja por todo lo que estuvo ocurriendo en los últimos días, ahora como sabemos, entre el comercio internacional y demás. Pero sí, en casi todos los productos de la canasta básica familiar hay suba. Esto también es debido a una inflación que estamos pasando. También esto influye en lo que sería el costo del combustible. ¿Por qué? Porque la logística evidentemente es más cara y esto hace que aumenten los precios. Raúl, ¿cuánto tiempo le va a tomar a la industria recuperarse de esta crisis de escasez, del tema de los insumos a un alto costo y sobre todo del tema de no dar la cantidad, no proveer la cantidad necesaria para el consumidor final? ¿En cuánto tiempo veríamos una mejoría, por lo menos? Nosotros estuvimos hablando con la asociación de productores en los cuales nos comentaron que esto lleva su tiempo. O sea, no es como el aceite u otro producto que va a atacar directamente en la zona fronteriza, es decir, bueno, cortas y vas a recuperarte en tantos días, sino que esto lleva entre 25 semanas, es decir, puede durar entre 6 a 8 meses, ¿verdad? Porque existe toda una cadena otra vez que debe fortalecerse, traer producto, la materia prima, estoy diciendo el ministro también de Agricultura que se está exportando en la materia prima, se está haciendo un esfuerzo en todos los sectores, de los cuales creemos que no va a haber una recuperación al corto plazo, pero sí para el mediano plazo vemos que esto puede ir mejorando. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por estos datos, realmente igualmente es preocupante la situación que se plantea ahora con la escasez del huevo, sobre todo porque se viene Semana Santa, la gente consume este insumo como uno de los ingredientes principales para los platos, así que se va a venir una Semana Santa bastante difícil por lo que estamos viendo. Sí, eso es lo que más nos duele, nos duele porque el hecho de la Semana Santa, la chipa, el chipa basura, hacer la sopa, es sinónimo de compartir, nosotros como empresas familiares que conforman el gremio, sabemos la importancia de esto y nos afecta mucho, vemos que esto se repercute también en las familias, vemos la preocupación que hay en el ámbito social, esto genera también una crisis dentro del país, vemos que ahí se rebruta, entonces hacemos también un llamado a conciencia a tratar de hacer énfasis en políticas públicas, que puedan ahorrar todos estos sectores y combatir contrabando en todas sus varitas. Asimismo, Raúl, muchas gracias por estos datos y que tengas una buena jornada. No, muchísimas gracias a usted por el espacio y estamos a las órdenes para aclarar cualquier duda. Raúl Grunce, gerente de la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas. Bueno, compañeros, está preocupante lo que señalaba en este contacto, 46% de aumento en los últimos días, de a 10% subía a día de por medio y esto podría derivar justamente en una crisis que podría recién ver alguna solución dentro de meses, incluso hasta 8 meses podría llegar a extenderse la crisis del huevo. La pregunta para aquellos que manejan la gastronomía, por ahí Angie, ¿se puede suplantar, sustituir el huevo para la realización de la chipa, por ejemplo, que es muy tradicional en la Semana Santa? Y la verdad es que está bastante complicado. Hay algunos suplementos de alimentación vegana, pero el huevo en sí es... Fundamental, ¿no? Qué complicado se viene. Sí, bastante difícil y más teniendo en cuenta esta suba que se habla incluso de más de 10.000 guaraníes por plancha, por la plancha de 30. O sea, es realmente una suba importante. 14 con 7 minutos, breve pausa, ya volvemos. La semana pasada recordarán ustedes René Olmedo Apleyar había sido derivado de la cárcel de Emboscada y también se decretó su prisión preventiva que dictó en su momento el juez Raúl Florentín. Pero la causa, el titular, es Julián López, a quien lo tenemos en línea en esta causa que investiga precisamente la agresión contra Nara Ledesma. Juez López, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por su tiempo. Buenas tardes, Carlos, saludos a la audiencia. Bueno, finalmente usted ratificó la prisión preventiva de este joven. Efectivamente, hoy se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares que había solicitado su defensa y el día de esta mañana una vez culminada de esta audiencia y escuchada las partes el juzgado resolvió mantener la prisión preventiva que fuera dictada en contra de René Olmedo por el hecho punible de elección grave por el cual fue imputado por el Ministerio Público. ¿Cuál es el lugar de reclusión de ahora el joven René Olmedo, juez? En un principio, el juez que le impuso la prisión había ordenado que él debió dar reclusión en la Penitenciaría Nacional de San Juan Búho, cualquier otro establecimiento que esté disponible y hoy esa disposición fue ratificada y que el mismo efectivamente debe de guardar la reclusión en un centro penitenciario. Sí, porque se había hablado de que él permanecía en estamentos de la policía previo a su traslado. No sé si hoy la gente del Ministerio o su defensa ya le presentó dónde él está siendo detenido o recluido en este caso. Sí, en ese sentido el juez Ricardo había solicitado un informe a la comisaría donde en principio estaba recluido y han informado del motivo por el cual no lo habían reclutido a una institución penitenciaria ya que existe un protocolo por esta pandemia de que previamente deberá hacerse el PCR o el hitopado cuyo resultado no estaba aún por la cual no fue reclutado su presencia o con un centro penitenciario. Pero doctor con todo respeto creo que todos los protocolos ya fueron levantados y hace una semana que el que está ahí incendió un PCR te dura el proceso de 24 horas. Sí, eso es lo que informó la policía verdad el pedido se lo hizo ayer ya contestado y eso fue lo que manifestaron además que ellos creo que lo realizaron el jueves según el informe hasta el viernes no no tenía todavía el resultado pero que ellos manifestaron en su informe también de que los fines de semana la ningún centro penitenciario reciba asuntos creo que en el transcurso del día de hoy ya lo estarían anunciando a una institución penitenciaria probablemente sería locada ¿qué fue lo que pidió su defensa en esta revisión de medida doctor? ¿qué argumentó por lo menos? sí solicitó una medida menos gravosa específicamente el arresto domiciliario argumentando de que el mismo no posee antecedentes ha ofrecido garantía personal como también garantía real de inmuebles en fin esos son los argumentos algunos de los argumentos que ha mencionado la defensa y a cuyo planteamiento la representante del ministerio público se propuso y finalmente el juzgado también nos ha considerado esos argumentos y razón por la cual se mantiene la prisión preventiva de Rene Olmedo ya perfecto muchísimas gracias doctor queríamos justamente tener más detalles sabíamos de esta comparecencia y queríamos acudir a la fuente para conocer acerca de esta decisión que finalmente se ratifica lo expuesto y determinado por Raúl Florentín el juez que los instituyó en su momento finalmente usted es el titular de esta causa a partir de ahora si así es Carlos en aquel momento el colega Raúl Florentín me estaba intentando y el titular de la causa efectivamente soy yo y razón por la cual estoy interveniendo ya activamente en este caso doctor Julián López gracias como siempre muy amable para con nosotros éxitos un abrazo igualmente saludos gracias Julián López es el titular de esta causa que investiga precisamente la lección grave que recibió esta joven Nara Ledesma en la discoteca Morgan el principal responsable según las imágenes y las evidencias el joven René Olmedo quien finalmente se tomó la determinación primeramente de su detención después se dictó en su contra una medida de prisión por parte de Raúl Florentín y el juez Julián López ratificó esta medida el dueño muy bien ¿me dice dos o se no se va de todo no se 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 dentro de primera primera pero que estaba solo dice lo que sigue en la enfatización primero ser gente que las pensaban a para la seguridad se a la efe de seis ya ramos y que todo hace yuca a ambos ya sé que no vea la ley Bueno, es importante comentar, Juan, que el exdiputado Juan Carlos Osorio precisamente deberá de prestar declaraciones. Esto ante tribunales, ¿cuándo y por qué, Juan? Exactamente, Carlos. Esto va a ser este jueves 17 de marzo, en horas de la mañana. Fue convocado por la jueza Rosarito Montanía. Osorio se encuentra actualmente recluido en el penal de emboscada. La situación procesal de Osorio se complica a medida que avanzan las pesquisas del operativo Outransa PI, donde se encontraron que el exdiputado tenía un helicóptero, embarcaciones y otros inmuebles de gran valor a su nombre y que serían frutos del narcotráfico. Y tras el escándalo del recluso que tenía la llave de su esposa, hubo relevos, cambios en el sistema penitenciario. Así es, estamos hablando del cambio del director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Estamos hablando de Manuel Garay Romero, quien fue designado como nuevo director del recinto penitenciario en reemplazo del destituido Víctor Aliente. La salida de Aliente se da luego del escándalo de un reo que asistió a su audiencia con las llaves de sus esposas en mano. El recluso en cuestión es César Ramón Ortiz Sosa, quien formaría parte del conocido Clan Rotella. Y se confirmaba el viaje del presidente de la República a Brasil. Aparentemente, Juan tiene que ver con cuestiones familiares de salud. Por motivos personales de fuerza mayor, se ve el viaje de Mario Abdo Benítez a Brasil. Regresa el día de mañana. Según fuentes cercanas a la familia Abdo López Moreira, la mamá de la primera dama Silvana Abdo se encuentra hospitalizada en Brasil debido a una enfermedad contra la cual está luchando desde hace meses. Mañana regresa el presidente y mañana también será un día clave en el Congreso y tiene que ver esto con la decisión del juicio político contra la Fiscal General. Mañana, asimismo, estamos hablando del día clave con lo que tiene que ver el juicio político a la Fiscal General del Estado. Y mañana serán revisados todos estos documentos que forman el íbelo acusatorio contra la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones. La presentación se hizo oficial el lunes de parte de la diputada Katia González. La legisladora afirmó estar convencida de que existen los votos suficientes para iniciar el juicio político. Bueno, buenas noticias esto en el sector, Juan, laboral, porque se habla de la instalación de nuevas empresas que por ende, obviamente, también significa más empleos para la gente. Según el reporte del Ministerio del Trabajo, más de 1.100 empresas ya fueron inscritas como nuevas sembradoras en lo que va del año 2022. Las mismas emplean a más de 2.000 trabajadores, de los cuales 1.200 son hombres y 800 mujeres. Del 25 de febrero al 11 de marzo se inscribieron 198 nuevas patronales con un total de 309 empleados. Entre las registradas están grandes, medianas y pequeñas empresas que realizaron el procedimiento de forma online. Todas cumplieron en forma con la obligación legal de registrarse en el Ministerio y con esto ingresar a la nómina de empresas formalizadas. Bueno, mientras continúan a nivel país las protestas del sector camionero para la baja del combustible, Angie, el sector privado que distribuye ya anuncia un nuevo incremento. Otro golpe más por parte del sector privado, de los emblemas privados en cuanto al reajuste del precio del combustible. Se habla de 750 a 800 guaraníes. El proyecto de subsidio del Ejecutivo solamente incluye al diésel común y además todavía debe ser aprobado por ambas cámaras. La exclusión de los demás tipos de carburantes no evitará la suba de precios y la propuesta es todavía un proyecto que ni siquiera tuvo entrada en ninguna de las cámaras. Bueno, la rigua surupiaje, puijandaiporija, maicella, utala, chipa sin huevo. Esa es la situación, el panorama, Juan, ante la escasez de este importante alimento. Pues, Eitejina, Carlos, tenemos que decir que el huevo en cuanto a la plancha de 30 unidades aumentó de 17.000, a cerca de 35.000 están reportando los supermercados mayoristas. Esto podría extenderse durante varios meses atendiendo a la gravedad de la sequía que no aporta los insumos correspondientes para el suministro a la industria avícola. Y ayer despedíamos el día con una muy buena noticia y una sonrisa que nos alegró el corazón a todos, la sonrisa de Candela. Estamos hablando de Candelita, la pequeña beba que unió a todo un país en esta causa solidaria para poder ayudarla ya desde antes de su nacimiento. Esta maravillosa noticia que recorrió nuevamente las redes sociales y es que Candelita aparece de esta manera sonriendo y llena de vida con la ayuda solidaria de la ciudadanía y la perseverancia de sus padres. Candela viajó a Estados Unidos, recordarán ustedes, para someterse a esta compleja cirugía para corregir una cardiopatía que le fue diagnosticada durante la gestación. La pequeña ya está a días de cumplir cuatro meses y presenta una alentadora evolución. Para nosotros al menos tenemos fundadas sospechas sobre la participación de estas personas en el hecho ocurrido. Para nosotros al menos tenemos fundadas sospechas sobre la participación de estas personas en el hecho ocurrido. Bueno, tras una seguidilla de procedimientos en la zona de Itanará, esto en el departamento de Canindeyú, cuatro presuntos sicarios identificados como Ariel Duarte Armoa, de 26 años, Odilo Casco Balbuena, de 50, Ariel Casco Benítez, de 21, y Emiliano Casco Balbuena, de 46, fueron detenidos por la policía. Están sindicados como autores del atentado el sábado pasado, donde ultimaron a Victoriano Hortellado Villalba y que posteriormente falleciera su pareja sentimental de nombre Telma Rosa Bernal Ferreira, que circulaban a bordo de una ambulancia en la zona de Yascañí. Durante el procedimiento incautaron aparatos celulares, tarjetas de activación de una empresa de telefonía y varias prendas que sirven y forman parte de las evidencias. Esto viene al hecho de tentativa de homicidio, Elías, y se realizaron seis allanamientos en simultáneos. Tenemos dos aprendidos, que son Ariel Casco Benítez, no recuerdo el apellido de la otra persona, pero también de nombre Ariel. ¿Hay elementos de la fiscalía que sostienen que estas serían las personas que participaron en el primer atentado? Llevamos aparatos celulares, ¿verdad?, a fin de poder analizar eso, y algunas evidencias, como ropas, y que estaríamos viendo para mejor verificación. ¿Habrían más personas involucradas? Sí, realmente, Elías, porque vamos a ir viendo después de esto, pero así existen otras personas involucradas en el hecho. ¿Y el allanamiento que se realizó en la cárcel de Ciudad Letra también guarda relación con esto? Así es, Elías. Realmente estamos tratando de aislar toda la investigación, ¿verdad?, para poder también tener lo que sucedió en Laguna Pacoá y después la tentativa de homicidio que sucedió acá en la ciudad de Itanal. ¿Y en relación a Laguna Pacoá hay una persona que está prófuga? En relación a Laguna Pacoá todavía no tenemos nada. Nosotros estamos haciendo estos allanamientos en el hecho que sucedió de tentativa de homicidio en la ciudad de Itanal. ¿Pero tendría relación también con...? Podría en la próxima hora ver un poco si guarda relación una con otra. ¿Vas a hacer el año? Sí, era de los cascos al bueno. ¿De qué participación? No, ni antes de gente. ¿De qué funcionaron en el municipal? Sí, hija. ¿Vas a ellos dedicando a...? No, 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 no. ¿De qué no hay enemigos o no hay contrarios? No, 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 no. Tenemos detenidas tres personas en relación al hecho que se está investigando. Para nosotros al menos tenemos fundadas sospechas sobre la participación de estas personas en el hecho ocurrido. ¿Serían las personas que atacaron la furgoneta? Tenemos en el primer incidente tenemos ya, así como le dije, fundadas sospechas de la participación de estas personas en el primer incidente. En el segundo incidente ya tenemos también identificado a las personas que participaron en ese incidente y ya puesto a disposición del ministerio público con todos los datos y también con fundadas sospechas técnicas en relación a la participación de los mismos en ese hecho. Para nosotros es un resultado altamente positivo para el esclarecimiento de este hecho. También el allanamiento en la celda, un condenado en Ciudad del Este, ¿guarda relación con este hecho, comisario? Y todo guarda relación entre sí. Es una, así como le digo, es una tarea investigativa que es muy compleja alguna vez en las investigaciones, pero en resumen, todas las informaciones colectadas, todos los indicios que se encuentran en el lugar de los incidentes son recolectados, analizados por los investigadores para posteriormente dar un resultado de esas evidencias. Bueno, hablamos de esta nueva propuesta que se presentó por parte del gobierno para los camineros. El objetivo es levantar los cierres de ruta y también las grandes manifestaciones en contra de la suba de combustibles. Los detalles de esta propuesta no se dieron a conocer, pero sí se darán a publicidad tan pronto se tenga una respuesta por parte del gremio de los camineros. No sé atención con esto porque lo que decía Federico González, ministro del Interior y en este caso vocero de esta propuesta del gobierno, es que es más amplia y razonable. Y una vez que se tenga respuesta por parte de los camineros, se dará a conocer todos los detalles. Estamos culminando una reunión con sectores muy importantes que están pasando por momentos difíciles. al igual que toda la ciudadanía por la situación que se da por una crisis internacional, una crisis mundial que tiene que ver con acciones bélicas entre Rusia y Ucrania y que tiene sus efectos en todo el mundo y por ende también en nuestro país. Estamos dialogando, reitero, con todos los sectores. Lamentamos sinceramente que un sector importante de los camioneros que habían acordado estar con nosotros ya el domingo. No lo hicieron. Para esta mañana a las 8 también los habíamos invitado. Habían dicho ayer a la tarde que vendrían. No lo hicieron. Lamentamos sinceramente porque nosotros estamos abiertos y predispuestos al diálogo permanentemente. Sí están con nosotros representantes importantes de gremios que luchan día a día para producir el pan y llevar el pan a sus casas también como todos ustedes, como todos nosotros. Les hemos escuchado como siempre seguimiento del diálogo de ayer, nuevamente hoy y ellos también han escuchado nuestra propuesta. Tienen que regresar ellos a donde están sus representados, compartir esta propuesta y darnos un retorno. Confiamos sinceramente que dentro de este espíritu de entendimiento y que todos como paraguayos queremos lo mejor para el país. Hacer un esfuerzo de parte de cada uno de nosotros, del gobierno, de cada gremio, de cada sector, de la ciudadanía en general, creo y confiamos que vamos a llegar a un acuerdo. Estamos a la espera de eso. Están ellos acá con nosotros y piden tiempo para ir a dialogar con sus representados para poder darnos un retorno. Confiamos que vamos a avanzar en esto y les pedimos también su apoyo y su comprensión. ¿La propuesta de parte del gobierno para los del sector camionero, ministro, los que estaban participando en esta reunión, ¿cuáles fueron? Sí, es una propuesta amplia, es una propuesta que demuestra sinceridad y sobre todo realismo. No podemos prometer cosas que no dependen de nosotros, sí lo que estamos dispuestos y existe la voluntad de cumplir. Es algo que ellos van a compartir con sus asociados y luego entonces será público. Ministro, en este sector de los camioneros habían hablado, por ejemplo, que Petropar sea el que pueda llegar a controlar el precio de los combustibles. ¿Eso es factible en algún momento? En este preciso momento no. Es una decisión que se tomó en un gobierno anterior. Ahora lo que se puede hacer es esto que se propuso, trabajando con todos los gremios, con todas las asociaciones y teniendo en cuenta la importancia que representa el combustible para toda la ciudadanía, para la población paraguaya. ¿Qué va a pasar con el sector controlado por Saracho y Almirón, que también tiene un grupo importante de agremiados, Ministro? El gremio representado por el señor Ángel Saracho, por Roberto Almirón, es un gremio con el que tenemos una relación estrecha, no de ahora, sino ya desde hace mucho tiempo. Nos extraña que no hayan venido, los estamos esperando, tenemos incluso todo preparado para reunirnos con ellos cuando ellos digan el gobierno está con las puertas abiertas para recibirlo. ¿Hay una nueva propuesta hoy, Ministro? ¿Cuál es el punto en el que no se llega a un acuerdo con ellos? Hay algunos detalles que no puedo adelantar por respeto mismo a lo que solicitaron. Ellos tienen que hablar con sus representados y nosotros vamos a estar aquí esperando. ¿Cuándo se da nuevamente esta reunión para saber lo que ellos deciden, Ministro? Nosotros estamos abiertos y las 24 horas estamos preparados para reunirnos con ellos y escuchar las necesidades, dónde les aprieta realmente, cosa que comprendemos y entendemos y les pedimos que ellos también comprendan la realidad del gobierno. Esta noticia de último momento estamos hablando de más allanamientos en el marco de la causa a ultranza Paraguay, allanamiento en este caso al local de la empresa Spawar que está conectada a la firma Guaraní Business, ambas vinculadas al esquema logístico del clan Insfran para el envío de contenedores a Europa. Esta noticia que está ahora mismo en pleno desarrollo y lo que tiene que ver también con más allanamientos que se realizaron bien temprano en la zona de Mariano Roque Alonso. finalizó la disputa de la fecha 6 del torneo de apertura, vamos a repasar el partido que modificó el escenario en la cima porque Libertad visitó el Arseño Rico y con la generación de Sudáfrica 2010 le alcanzó para terminar quedándose con 3 puntos con el liderazgo de la apertura cabezazo certero y goleador de Cristian Riveros hasta hace poco era capitán de nacional ahora le marca al primero acá todo en el primer tiempo 25 minutos triangulación es ahí donde Libertad hace la diferencia cambia de ritmo y Roque Santa Cruz marca si no es el mejor gol uno de los mejores de esta fecha 6 mucho se mencionó bueno que lo de Roque siempre había sido el área pero el remate de larga distancia acá más que nada coloca Roque con toda su calidad ingresó Oscar Tacuara Cardoso y también para redondear esto de la generación de Sudáfrica 2010 Oscar Cardoso pone el 3-0 para el contundente triunfo del Gumarelo que fue muy superior a nivel individual y a nivel colectivo a nacional y terminó ganando con autoridad vamos a William Mendieta y así quedó la tabla de posiciones Libertad 16 Cerro 15 Resistencia con 12 próxima fecha Cerro Resistencia Olimpia con 11 un partido menos Guaraní Sol de América 8 con 6 12 de octubre con 5 nacional con 4 General Caballero de Juan León Mallorquín también Tacuari con 4 y con 3 en el fondo Guaireña y Ameliano Bueno, estamos cerrando primera edición de esta jornada quiero mandar un saludo muy grande a mi papá nuestro mejor televidente nos sugiere es una especie de productor ya externo prendidísimo siempre a la programación de C9N y el televidente el doctor Cáceres poneme feliz cumpleaños por favor don Cáceres bueno que mañana esperemos partecita por lo menos la tota que sobre muy querido este televidente el doctor Alberto Cáceres y nuestras felicitaciones por supuesto en su día así mismo nos estamos yendo si nos vamos que nos sugerís hoy un clásico prepara la producción hoy le toca la producción